Hola, buenos días para todos y todas. Deseo que este sábado esté lleno de amor, de armonía, de paz y de luz. Hoy la invitación es del amado Arcángel Rahuel a que tomemos decisiones para trascender aspectos en los que nos sentimos estancados. Resulta que este fin de semana lo denominan los angelitos como el fin de semana de la sanación kármica. Entonces es ideal que observemos cuáles son nuestros karmas, qué es lo que se ha venido repitiendo una y otra vez, qué es en lo que hemos estado trabajando pero que no logramos finiquitar. Porque este fin de semana ya está el miércoles de la luna llena, es un tiempo propicio para liberar todo lo que está asociado al karma. Pero inicia hoy una energía especial que está asociada a esa sanación kármica. Entonces vamos a trabajar muy especialmente con el amado Arcángel Rahuel y también con la maestra Lady Nada, el maestro San Germain que son pues los regentes de estos contratos kármicos. Les deseo un maravilloso fin de semana, mucha luz, muchas bendiciones, que disfruten y nos vemos el lunes. Chao.